Música Disca un mundo crece, un carri de la mala sol Un típico que negre y el paseo a un panda con un grón En desperto amor veo asquerre, pero creo que en la buena sol El futuro te monta escorbes y yo siempre en amoldetor Es momento de cambiar las cosas, que la vida puede ser el millón Ya no valen nuestras cruces Voy a escribir en la nueva historia, pobre y pobre sin ser pobre Si ellos son el que camina y no es atrezo la sol En casa de llegir l'horóscop arruinat per vidents del tarot Traficantes de la fortuna y venedores del amor Aquí un plan tomaturo acabo, no soporto mesa que más son Voy a cambiar, voy a ser libre y ferme, la nueva vida y la nueva sol Es momento de cambiar las cosas, que la vida puede ser el millón Ya no valen nuestras cruces Voy a escribir en la nueva historia, pobre y pobre sin ser pobre Si ellos son el que camina y no es atrezo la sol Voy a escribir en la nueva historia, pobre y pobre sin ser pobre Si ellos son el que camina y no es atrezo la sol Es momento de cambiar las cosas, que la vida puede ser el millón Ya no valen nuestras cruces Ya no valen nuestras cruces ¡Gracias! 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 Voy a escribir la nueva historia, obrir puertas en el sepón, sé yo solo el que camina y no es astres o la sol. Voy a escribir la nueva historia, obrir puertas en el sepón, sé yo solo el que camina y no es astres o la sol. Es momento de cambiar las cosas, que la vida puede ser mío. Ya no valen esas excusas, ya no valen esas excusas, ya no valen esas excusas, ya no valen esas excusas. No valen esas excusas, ya no valen esas excusas. No valen esas excusas, ya no valen esas excusas. Gracias.